Muy bien, jóvenes y señoritas, bienvenidos a todos ustedes a la clase de Historia Universal. Espero que todos ustedes nuevamente, chicos, se encuentren bien y vamos a compartir, pues, el desarrollo ya de esta sesión. Esperamos que no haya dificultades, chicos, de conectividad. Entonces, empiezo con la presentación, jovencitos. No sin antes, pues, recordarles, chicos, respecto al pago de pensiones, jovencitos, nuevamente, por favor, hacer ese llamado a los papitos a cumplir con dicha responsabilidad. ¿Ya? Muy bien. Espero también que el balotario, chicos, lo estén desarrollando ustedes. Ustedes, ya, el balotario, chicos, para aquellos, por favor, que quieren ya enviarme. El balotario lo tienen que enviar a las tutoras, ¿ya? El mismo día del examen es donde las tutoras van a recepcionar sus balotarios. ¿Ya, chicos? Es directamente a la tutora. Luego ya la tutora me va a reenviar registrando a quiénes son los jovencitos que han entregado o no dicho balotario. ¿Ya, chicos? Así es que, por favor, seguir también esas indicaciones. Yo sé que muchos están entusiasmados por entregar el balotario, pero eso solo se entrega el mismo día del examen, ¿eh, chicos? El mismo día del examen a la tutora, por favor. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, empezamos con la clase de hoy. Vamos a desarrollar, jóvenes, la continuación del temita, pues, que estábamos realizando la semana pasada. A ver, ¿qué tema hemos tratado la semana pasada, chicos? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Muy bien, chicos. Hemos hablado, pues, sobre la Primera Guerra Mundial. Sobre todo, el por qué se ha iniciado o ha dado, pues, inicio a esa gran guerra, ¿verdad? Entonces, lo que hoy, chicos, vamos a realizar es acerca y cómo se desarrolló. Qué combates, qué batallas, pues, habrá tenido como escenario, ¿no? Ese gran acontecimiento histórico europeo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo es que terminó? ¿Qué consecuencias, pues, ha generado esa gran guerra, conocida también como la Primera Guerra Mundial? ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el temita que vamos a desarrollar el día de hoy. Y también hasta ese punto, chicos, es lo que está viniendo su examen final. ¿Ya? Solamente hasta este puntito, chicos. Porque tal vez la próxima semana hagamos un pequeño reforzamiento de algunos temas que están teniendo complejidad. ¿Ya, chicos? Pero con este temita ya estamos culminando el desarrollo, pues, de la teoría de la asignatura. ¿Ya, chicos? Entonces, voy a compartir con ustedes la siguiente pantalla. ¿Ya? Si se escucha entrecortado, me avisan, chicos, por favor. Sí, me siento, sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, empezamos ya, chicos. ¿Cuál es el propósito, jóvenes, de esta sesión? Es reconocer, pues, los cambios producidos por la Primera Guerra Mundial o conocido también como la Gran Guerra, que marcaron, pues, el desarrollo de la edad contemporánea. ¿Y qué es lo que vamos a tratar, chicos? Pues, ¿cómo es que se generó, no? O cómo es que se desarrolló, pues, la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos, no? ¿Qué han hecho, pues, de este episodio un aspecto, pues, a valorar nosotros, no? A saber las consecuencias que ha producido, pues, tal evento. Y, por ende, pues, a reconocerlas, no? Reconocer esas consecuencias. Muy bien. Como nosotros sabemos, jovencitos, ¿con qué hecho se inicia la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se recuerda, chicos? Hola. Con la muerte de Fernando, ¿verdad? Muy bien. Con la muerte de Fernando, ¿verdad? Muy bien, chicos. Bueno, se inicia, pues, con el pretexto, ¿no? De la muerte del futuro heredero austrohúngaro, ¿verdad? A mano, pues, de un militante, por así llamarlo, de la asociación secreta Mano Negra. Lo cual se le conoce, chicos, como el atentado de Sarajevo, ¿verdad? Donde, pues, aquí, este, se provoca la muerte del archiduque Francisco, ¿verdad? Y de su esposa. Entonces, ese hecho, chicos, provocó, pues, el estallido de esta Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo es que así, chicos, estos dos bloques, no? ¿Cuáles eran los dos bloques, chicos? ¿Triple alianza y la triple alianza? Muy bien. Estamos hablando de la triple alianza y la triple entente, ¿verdad? Ambos bloques, chicos, buscaban, pues, sus intereses propios, ¿verdad? Buscaban apoderarse más del mercado o buscaban eliminar, pues, a otro país que estaba imperando, ¿no? Que estaba surgiendo como gran potencia. Entonces, cuando ya hablamos, chicos, de ese tipo, pues, de escenario, todos estos países que han sido involucrados, pues, dentro de estos dos bloques, ¿no? La triple alianza y la triple entente, ¿no? Empezaron, pues, a mejorarse armamentistamente. Es decir, ¿no? Ellos ya no deseaban, ya no deseaban, pues, irse uno contra uno, sino deseaban, pues, unir fuerzas para así derrotar a los países que estaban en contra. Y es por eso, chicos, que ellos, pues, empezaron a generar un nuevo concepto de guerra, la llamada la guerra total. Es decir, yo me uno, pues, con mis demás aliados, ¿no? Con la finalidad de derrocar, destruir, ¿no? Al otro bloque contrario. Y fue así, chicos, que al darse, pues, estos dos tipos de bloques o alianzas, ellos invirtieron, jóvenes, o sea, sus integrantes, invirtieron, pues, toda su capacidad en cuanto a tecnología en cuanto al aspecto industrial y productivo. Es decir, chicos, que si se necesitaba, por ejemplo, un millón de armas, entonces, ellos dedicarían, pues, en vez de dejar de producir, qué sé yo, frazadas, colchones, mejoraban su fábrica para instaurar ahí una fábrica de armamentos. Es decir, priorizaron tanto la guerra, chicos, que muchas de sus actividades económicas que ellos desarrollaban le enfocaban solamente en el aspecto de la guerra. Ya, jovencitos. Entonces, imagínense, hay una característica también que se da tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se necesita, chicos, para ganar una guerra? A ver, según ustedes, ¿qué se necesita? Capacidad, valentía. No hablan de valentía, ¿qué más? Tener armamento, ¿verdad? Tener armamento. ¿Qué más? Tener alianzas con otros países. Alianzas con otros países. Entonces, ya, planificar, muy bien, o sea, ser estrategas, ¿verdad? ¿Qué más? Hay algo fundamental, chicos, que nos estamos olvidando. Ser más entre ellos mismos. Ser unidos, ¿mí? Ser unidos, entre ellos, tienen que ser unidos. Ya tiene que ver con la unidad. Ahora, chicos, lo principal, se necesitan personas que te van a defender. Personas que van a ir a luchar, ¿sí o no? Claro, necesitas recurso humano, pues, chicos. A ver, tú tienes ya miles o millones de armamentos. Tienes maquinarias, pero si no tienes quien las utilice, o sea, si no tienes militares soltados, entonces no ganarías nada, ¿sí o no? Entonces, chicos, aquí, pues, estos países, ¿no? Estos dos grandes bloques, utilizaban ese principal recurso que es la persona en sí. Y convocaron, pues, a toda su población, cosa que en ellos ya se había generado el aspecto del nacionalismo, ¿se recuerdan? De decirles que tienen que defender a su nación, tienen que defender a sus intereses, que lo que hagan, que lo que logren hacer hoy, sus hijos, pues, van a ser beneficiosos. O sea, ese tipo de pensamientos, chicos, ha generado a que la mayoría de la población varonil, porque estamos hablando exclusivamente, chicos, pues, de quienes cumplían ese papel eran los varones. Y los varones fueron convocados, pues, a estas grandes guerras. Y yo les pregunto, si tú has convocado a la cantidad de población, pues, en casi la totalidad de un país o una nación, cuyos varones han ido a la guerra, entonces, ¿quiénes se encargaban de las fábricas? ¿Quiénes se encargaban del transporte? ¡Claro! ¡Claro, chicos! Las mujeres ahí empezaron, pues, ¿no?, a cumplir las labores de los varones dentro de las grandes industrias y ferroviarias. La mujer, por necesidad, pues, porque tenía a su papá, a su esposo, a su hermano, que ha ido a luchar por ellos, ¿no? Entonces, ellas se harían cargo, pues, de las demás actividades que había por hacer. Y resuelva que, como estaban en guerra, las mujeres, pues, aprendieron a fabricar armamentos. Las mujeres aprendieron a manejar trenes, transporte, ¿no?, para así facilitar, pues, a que el varón ya no se preocupe de desarrollar esas actividades y esté enfocado solo en las guerras. Las guerras mundiales, chicos, también, aunque, a ver, lo veamos desde ese punto, ha aperturado, pues, a que la mujer también se involucre en otros aspectos ajenos al hogar. Si no hubiese sido por las guerras, chicos, tal vez, pues, las mujeres, ¿no?, de estos lugares, sobre todo en la zona europea, ¿no?, hubiesen seguido siendo, pues, amas de casa, sin la necesidad de emprenderse, pues, en nuevos rubros, en nuevas áreas. Entonces, miren, chicos, el papel también, ¿no?, protagónico que ha cumplido, pues, este evento en cuanto al desarrollo también de las mujeres. Entonces, no aquí, pues, jóvenes, todo es malo, ¿no?, sino también hay que ver, pues, el aspecto positivo, ¿no?, sobre todo en el papel que van a cumplir, pues, muchas mujeres. ¿Ya, jovencitos? Entonces, para lo cual, pues, chicos, como todos estos países estaban enfocados solo en la guerra, y ya como las mujeres, pues, se encargaban de abastecer, ¿no?, o de cumplir con esas actividades, es que estas grandes naciones, chicos, deciden mejorar sus armamentos. Ya no estamos hablando solamente de soldaditos con su rifle, con su pistola o su cañón, no, estamos hablando ya, ¿no?, del uso, por ejemplo, de aviones de guerra, de los tanques de guerra, submarinos, chicos. O sea, ya no era enfrentamiento, pues, cara a cara, sino ya se utilizaba la tecnología, ¿no?, para también, pues, empoderarse, para sobresalir ante la guerra, ¿ya, chicos?, los gases tóxicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, chicos, el mejoramiento, el perfeccionamiento, pues, se vio involucrado en estos dos bloques. Claro que habían unos bloques, pues, donde han conseguido más estas mejoras que otros, ¿no? Entonces, eso fue, chicos, una de esas características importantes, pues, durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cuáles son, chicos, esas principales batallas, combates, ¿no?, que se han ejecutado o se han desarrollado, pues, durante esta Primera Guerra Mundial? Tenemos, por ejemplo, lo sucedido en el combate de Jutlandia, ya jovencitos, que se da, pues, el 31 de mayo hasta el 1 de junio, ¿no?, de 1916. Resulta, chicos, que aquí, por ejemplo, las flotas alemanas se enfrentaron en el Mar del Norte a las flotas británicas, ¿no? Nosotros sabemos que Alemania, chicos, pues, era enemigo acérrimo, ¿no?, del Imperio Británico. Entonces, deciden ellos, pues, luchar en este combate, y en las cuales, pues, chicos, este combate, en realidad, ha tenido mucho significado, ¿no?, para el poderío de uno de estos bloques. Entonces, ¿ya, chicos?, siendo, pues, la flota británica o Inglaterra, con nosotros conocido, quien gana este combate y se va a empezar a empoderar. Y ahí, pues, las flotas, este, alemanas, al verse derrotadas, ¿no?, eso también se vio influenciado en los países que eran aliados de Alemania. Y es por eso, pues, que algunos países de Alemania, ¿no?, algunos países que eran, este, que pertenecían a ese bloque, deciden salirse de ese bloque. Porque, ¿cómo, pues, van a vencer a Alemania, ¿no?, si él es el principal, pues, el que dirige ese bloque. Entonces, eso, chicos, también ha conllevado, pues, a que muchos países no quieran apoyar a Alemania, ¿ya? Por ejemplo, les comento, Estados Unidos, chicos, ¿ya?, ellos se mantenían neutrales. Ellos no querían apoyar a ningún bloque, ni siquiera a la triple entente o la triple alianza. Ya, ellos no querían participar, chicos, de la guerra. Porque Estados Unidos decía, pues, ah, a mí me conviene, ¿no?, estratégicamente, chicos, a mí me conviene, pues, que estos países se maten entre sí. Total, ellos son europeos y yo soy norteamericano, ¿verdad? Entonces, a mí me conviene que entre ellos se maten, entre ellos, pues, se generen, este, problemas, cosa que yo tengo el campo libre, ¿no?, para luego expandirme y empoderarme. Bueno, eso era el papel que cumplía, chicos, Estados Unidos. ¿Y qué pasaba? Que Estados Unidos, pues, ya estaba empezando a resurgir, o bueno, a surgir. Ellos elaboraban armamentos, chicos. ¿Y quién crees que compraba esos armamentos? Pues, estamos hablando de estos dos bloques. ¿Y los países europeos? Claro, chicos. ¿No estaban en guerra? Claro, los países que estaban en guerra compraban, pues, armamentos de Estados Unidos. Entonces, si yo soy vendedor de armamento, ni modo, pues, voy a apoyar a un bloque, ¿sí o no? Si apoyo a un bloque, ¿qué pasa con mi venta de, con el otro bloque? No te van a comprar los otros. Claro, pues, no me van a comprar porque van a decir, oye, tú estás apoyando al otro, que seguro me estás vendiendo armamentos que no van a funcionar, y todo, ¿sí o no? Entonces, por esa razón, chicos, más que nada económica y política, es que Estados Unidos no quería integrarse a esta guerra. ¿Ya? Entonces, eran los principales cabezas, pues, Inglaterra y Alemania. Y ante este primer evento, chicos, que es el combate de Jutlandia, ¿no? Se da, pues, el avance de Inglaterra, el poderío de Inglaterra. Y fue así, pues, que dominó este Mar del Norte, una zona conflictiva. Que, chicos, empezaron, pues, a albergar mayor territorio, ¿no? Y conseguir también mayores aliados, pues, Inglaterra. ¿Ya? Ahora, era también un periodo de la Segunda Guerra, chicos, conocido como la Guerra de los Movimientos, que se va a dar en 1917 y 1918. A ver, chicos, a nivel de la historia, hay un evento histórico que se produce en el año 1917. Y que tal vez también ha sido uno de los eventos, ¿no? Que ha marcado también el poder de uno de los bloques en guerra. Resulta, chicos, que en el año 1917, pues, Rusia, quien estaba, pues, ahí apoyando a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Decide salirse de la guerra. Decide retirarse de la guerra. ¿Y por qué, chicos, Rusia hace eso? Porque Rusia, pues, también estaba ganando grandes espacios. Resulta que a nivel de Rusia también se estaba dando una guerra interna. Lo cual, pues, ha provocado, ¿no?, que se cambie la forma de gobierno en Rusia. Rusia también estaba luchando, pues, por su libertad. Ellos querían derrocar, ¿no?, querían sacar, pues, del poder a San Nicolás II. Segundo, que era, pues, una persona déspota, era una persona, pues, que maltrataba a la población, era un autoritario. Entonces, la población rusa, pues, decidió también organizarse, ¿no?, y derrotar a ese tipo de gobierno. ¿Y cómo es que se logra derrotar, chicos, ese tipo de gobierno? Cuando aparecen, pues, los grupos socialistas, ¿no? A veces nosotros habremos escuchado, chicos, ahí a grosso modo, ahí, ¿no?, acerca de la ideología socialista, ¿no? Entonces, el socialismo, chicos, busca, ¿ya?, busca que el poder debe ser ejecutado por el pueblo. No por los pequeños gobernantes, esos que tienen dinero, no. Sino que el poder debe ser del pueblo. Entonces, ellos, pues, a través de grandes organizaciones sociales o socialistas, es que buscan, pues, y logran efectivamente derrotar a este tipo de gobierno. Y como ya se estaba dando una inestabilidad, chicos, a nivel, pues, de la concentración del poder de Rusia, es donde otros también aprovecharon esa debilidad de haber tenido su guerra interna, ¿ya?, conocido como su revolución socialista, para que de Rusia, pues, se recuperen otros territorios, ¿no?, donde Rusia, pues, había sido poseedor. Como recordamos, chicos, dime, ¿ya?, ¿cómo, cómo Rusia se sale de la guerra? O sea, simplemente ya no hace nada más, o dice algo, o hace algo que... No, claro, es que ellos ya, hija, como estaban, este, viviendo su propia guerra interna, sabían, pues, que eso le estaba generando debilidad, porque ya no tenían los mismos recursos, ¿no?, ya no tenían la misma capacidad armamentista ni tampoco de personas, porque estaban enfocados, pues, en conseguir su revolución, o sea, cambiar la autoridad en su territorio. Y es así que a través del tratado de Bresley Bosque, ya, hay que pronunciarlo tal y cual está aquí, chicos, porque no es un... nosotros no dominamos, pues, un lenguaje ruso, ¿ya?, sino que hay que denominarlo solamente tal y cual está escrito. Con este tratado, hija preciosa y chicos, es que Rusia se retira de la guerra, porque si ellos se retiraban sin este tratado, simplemente se le consideraba como desertor y las consecuencias iban a ser mayores. Y dentro de ese tratado, chicos, para que ya, pues, este, por ejemplo, sus contrarios no los ataquen, y también al bloque que estaba apoyando, pues, no haya represalias, es que hace este tratado. ¿Y qué es lo que evidenciaba ese tratado? ¿No? Para no generar mayores perjuicios a Rusia, pues, se va a decidir que Rusia pierda algunos territorios que había sido concedido en la repartición. No, como nosotros sabemos, chicos, los grandes estados o naciones, pues, se habían repartido, y el mundo sí o no. Entonces, la parte, o cierta parte que le correspondería, pues, a Rusia, con este tratado simplemente los dejó, o sea, perdió estos territorios. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, Rusia perdió, pues, Finlandia, Polonia, Estonia, Libonia, Curlandia, Lutuania, Ucrania y Bessarabia. ¿Ya, chicos? Entonces, estos territorios, como los ha perdido mediante ese tratado, ¿no? En ese mismo tratado dice que todos estos territorios se los va a conceder, se los va a ceder Alemania. Y es así, pues, que todos estos territorios estaban ya bajo el mando, bajo la disposición de Alemania. Y, por ende, pues, Alemania ya se seguía empoderando, porque ya tenían nuevos territorios que dominar. ¿Ya, chicos? Entonces, miren cómo ese evento, pues, de la Revolución Rusa en 1917, también provocó, pues, cierto cambio a nivel de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya, chicos? Ahora, lo que les estaba comentando, chicos, cómo es que Estados Unidos, si se mantenía, pues, neutral, ¿no? Como era el principal, pues, que vendía y sus armamentos y todo lo demás a estos bloques que estaban enfrentados, ¿cómo es que se anima a ingresar a la guerra? Porque ellos, pues, no tenían intención de pertenecer a la guerra. ¿Ya? Todo ocurre, jovencitos. El evento que sucede el 6 de abril de 1917. Resulta que Estados Unidos, chicos, tenía, pues, a su submarino principal. ¿Ya? Que era Lusitania. Lusitania, jovencitos, era uno de los submarinos de ataque, ¿no? Que navegaba, pues, por el Atlántico, ¿no? Por el Atlántico Norte. Bueno, pues, para vigilar su territorio, ¿no? Para defenderse contra posibles ataques. Entonces, resulta, chicos, que el 6 de abril, pues, uno de los submarinos alemanes decide atacar, ya decide hundir a Lusitania. Sin ningún motivo aparente, chicos, ¿no? Sino que como Alemania, pues, estaba buscando ya este mayor respaldo de otros países. Entonces, decide atacar, pues, a Lusitania. Donde, obviamente, pues, era una fuerza, este, marina de los Estados Unidos. Y en la cual, pues, han fallecido, ¿no? Más de 1.200 integrantes. Entonces, ese hecho de ser atacados, chicos, por así llamarlo, ¿no? Este, de manera... A ver, ¿cómo le podríamos utilizar ahí? Así como una trampa, ¿no? O sea, de manera, o sea, de irse así, este, a lo malo, ¿no? Entonces, ese hecho fue catalogado, pues, para Estados Unidos como un incentivo para ingresar a la guerra. Y, efectivamente, pues, a partir de ese momento, Estados Unidos se declara enemigo de Alemania. Y con la cual, pues, ese monstruo que estaba dormido, ¿no? Se empieza a despertar. Y ese acto, chicos, de que Estados Unidos ingrese a la guerra, provocó, pues, ya, que Inglaterra se apoderara más, tenga más dominio porque ya recibía el apoyo de Estados Unidos. Si Alemania fue el que me atacó, ah, entonces yo me voy a unir con el bloque, pues, que se esté enfrentando a Alemania, ¿no? Que era, este, la flota, este, o perdón, el poderío británico o inglés. Y es así, chicos, como Estados Unidos, pues, ingresa a la guerra. Guerra, ya, jovencitos. Y no solamente, pues, va a proporcionar ahí armamento, sino también soldados. Ya, chicos, entonces, miren cómo este evento también ha marcado, pues, ¿no? La pérdida del poderío alemán. A ver, ¿quién quiere participar, por favor? Miss, ¿quién era Mussolini? Ahorita vamos a hablar eso, hija, porque estamos hablando de los principales cabezas de Italia. ¿Ya? Muy bien, hija. Pero a ver, si tienes datitos, hija, nos compartes, porque aquí la clase no solamente la desarrollo yo. ¿Ya? Ya, si alguien tiene algo que compartir, chicos, con todo gusto. Tal vez alguien de ustedes quiere comentar algo más. Entonces, complementar algo más. Perfecto, chicos, ¿ah? Cosa que así yo descanso de hablar un poquito. ¿Ya? Muy bien. A ver, Andreita, ¿quieres participar con algo, hija preciosa? Tal vez, darnos datitos. A ver, a ver, ¿quién quiere participar, chicos? Con gusto lo pueden hacer. Misita, yo tengo una pregunta. Dime, mi amor. Misita, ¿y quién es el enemigo de Perú? O antes había, o ya no tenemos, mis. Mis. ¿Actualmente, hijo? Sí, mis, actualmente. Bueno, si hablamos actualmente, hijo, o sea, declararnos enemigos, enemigos de alguien, no tenemos, porque nosotros, al ser miembros de la OEA, ser miembros de la ONU, y al tener ciertos pactos, no, este, no podemos, este, por así llamarlo, tener enemigos. Ahora, que tengamos ciertas diferencias, por ejemplo, pues sí, pues lo tenemos con muchos países. Por ejemplo, uno de esos países es que tenemos, pues, cierta, diría cierta, nada más porque no es en todo, ¿no? Como que cierta, este, rivalidad es con Chile. No, gracias, pues, a que los chilenos han desarrollado también un concepto muy nacionalista, ¿no? Tras las guerras que hemos tenido con ellos, ¿no? Es como si en ellos existiese, pues, un... Claro, es como si ellos estarían resentidos, ¿ya, chicos? Porque han perdido, pues, en algunas, en algunas batallas, por ejemplo, han perdido también en el juicio del, del mar, ¿se recuerdan, chicos, el conflicto del mar que teníamos con Chile? Donde ellos, pues, prácticamente han perdido cierto territorio. Pero así, chicos, enemigo, enemigo, no tiene el Perú. Sí, simplemente diferencias, chicos, ¿no? Que eso es lo normal que existen, pues, entre los estados. ¿Mis, Perú participó de la primera guerra mundial? No. ¿Por qué Perú no ha participado durante la primera guerra mundial, chicos? Porque, para empezar, Perú estaba atravesando, ¿no? Por los años 1914, 1919, estaba pasando recién por una reconstrucción. Porque resulta que nosotros también teníamos algunas guerras internas. O guerras con otros países. Entonces, estábamos débiles, chicos. ¿Ya? La participación de Perú no fue activa durante la primera guerra mundial. Ni tampoco, ni tampoco durante la segunda guerra, chicos. ¿Qué pasa si Perú hubiera ganado contra Chile, misita? Si hubiese ganado, hijo, ¿qué cosa hubiese pasado? Pues, el Perú se hubiese empoderado más. ¿No? Los recursos que nos han quitado en entonces, pues, no los estaríamos vivenciando ahora, ¿no? No las alitreras, por ejemplo, por ahí, ¿no? Y también lo que nos había quitado, pues, este Chile, nosotros lo seguiríamos manejando. Porque recordemos que en esas guerras, chicos, no solamente era Perú y Chile, ¿ah? Sino también han intervenido otros países, principales potencias. ¿No? Pero eso, chicos, es creo que un punto para analizarlo. Dime, mi amor, te escucho. Yami, este, ¿por qué participó en la guerra del Pacífico que se enfrentó versus Chile? Está, los combatientes fueron Chile, Perú y Bolivia. Ajá, claro, la guerra del Pacífico, hijo. Pero eso supongo que ya lo están ustedes tratando en la historia del Perú. Y ahí ya le van a hacer, pues, un análisis más, más detallado, ¿no, chicos? Pero eso también influye, pues, dentro de la historia universal, jóvenes. Porque, como les digo, grandes potencias mundiales, como Inglaterra, ¿no? Ha intervenido, pues, en el proceso de guerra donde el Perú ha tenido conflictos con Argentina, con Chile. No, entonces tampoco estamos tan ajenas, pues. Mis, en la guerra del Pacífico ha ganado Chile. Pero con el apoyo de quién? Porque no era Chile solo. Mis, bueno, que es todo eso. ¿Qué es el Japón? 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 Claro, chicos, entonces... A ver, no los estoy escuchando bien, chicos. No sé si es por interferencia o porque están hablando todos a la vez. Pero a ver, chicos, tenemos que continuar porque ya no seamos salido del punto y la hora ya se va a acabar. ¿Ya? Sí, la hora ya se va a acabar. Entonces... ¿Me decías, hija? Sí, mis, le quería decir que la Segunda Guerra Mundial fue el hecho más mortífero del mundo y... Claro, hija, ¿por qué ya? Ajá, es el Dunkerque. De eso creo sacaron una película. En realidad hay muchas películas, hija, y muy bonitas, ¿no? Que hablan, pues, sobre estos principales acontecimientos, tanto de la Primera como Segunda Guerra Mundial. Solo que la Segunda Guerra Mundial, pues, ha tenido un impacto negativo. No ha sido, pues, la guerra más sanguinaria, algunos lo consideran, puesto que ha generado, pues, millones de pérdidas humanas. Y con ello también hablar, pues, del uso de las bombas atómicas. ¿No? Que eso es un evento, pues, que hasta ahora, chicos, se están dando todavía las consecuencias, ¿no? De la radioactividad que ha generado, pues, esa gran explosión. Y, chicos, muerte de personas inocentes, entre ellos, pues, niños, ancianos, que nada tenían que ver con la guerra, ¿no? Pero, bueno, chicos, ese es un punto que tal vez al próximo año, ¿no? Ya vamos a poder analizarlo con detalle. Muy bien, chicos. Entonces, al darse, pues, estos algunos acontecimientos, guerras, combates, al final, ya, jovencitos, como ya estaba perdiendo, pues, posición Alemania, ¿no? Es que para dar la paz, pues, chicos, ¿no? Como ya estamos, mucho conflicto, ya estoy gastando dinero, mis soldados están muriendo. Entonces, como tengo las de perder, ambos bloques, chicos, decidieron, pues, firmar un tratado, el conocido Tratado de Versalles. ¿Ya, chicos? Y ese Tratado de Versalles que se firmó, pues, el 28 de junio del 1919, pone fin oficialmente a la Gran Guerra. Y ahí, pues, se establecen ya nuevas, nuevas, ¿cómo les podría decir? Directivas, ¿no? O nuevas propuestas, donde Alemania, pues, y los países que habían vencido durante la Primera Guerra Mundial, se ganaron, pues, con el mayor porcentaje, ¿no? De las riquezas, pues, que habían logrado con esta guerra, ¿no? Someter ya a algunos países, como, por ejemplo, Rusia, al ceder a Alemania, esos territorios. Entonces, pues, ya se empezaba a empoderar más. Y eso fue, en realidad, ¿no? Lo que establecía ese tratado de dar las mejores, pues, este, los mejores beneficios al país o al bloque que había ganado. Entonces, ¿cuáles fueron, chicos, esas consecuencias, ¿no? De firmar, pues, ese Tratado de Versalles? Uno, Alemania, chicos, perdió, pues, la categoría de potencia mundial. Ya dejó de ser, chicos, potencia mundial Alemania. Y con ello también pierde, pues, sus colonias, ¿eh, chicos? Por ejemplo, tuvo que entregar Alcácia y Lorena a Francia, ¿no? Que era el bloque ganador, así también como Inglaterra, ¿no? Así como los territorios de Tupén y Malmedia a Bélgica y Prusia polaca a Polonia. ¿No? Todo ese bloque, chicos, que ha ganado, pues, que ha sido el vencedor durante esta Primera Guerra Mundial, ha pedido esos territorios a los países que han sido vencidos. ¿Ya? Por otro lado, las colonias alemanas, chicos, de África y Asia pasaron a manos de sus vencedores, que era Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña, Francia y Japón. ¿Ya, chicos? Entonces, miren cómo Alemania, pues, de creerse el principal vencedor con esa mira, al final, pues, con el Tratado de Versalles y con todo lo que se había evidenciado en el desarrollo de las guerras, simplemente, pues, tuvo que ceder esos territorios porque ya sabía que no tenía, o sea, que ese poder ya lo había perdido, pues, chicos, y se dejó someter por los ganadores. ¿Ya? Por otro lado, también se culpó Alemania, ¿no? Como, pues, el principal causante de la guerra. O sea, echaron toda la culpa a Alemania, jóvenes, de provocar la guerra. Y por lo cual, como él ha sido el iniciador, el incentivador, pues, de esa primera guerra, le ponen una sanción económica. Es decir, que tiene que pagar a todos los países jóvenes, ¿ya? Una indemnización. Porque si dicen, ¿no? Si tú, Alemania, no hubieses iniciado con la guerra, entonces yo no hubiese perdido tanto de dinero, no hubiese perdido tanto de gente. O sea, toda la culpa, chicos, la tuvo Alemania para ellos. ¿Ya? Y en los cuales, pues, Alemania pagó una fuerte indemnización, chicos, a todos los países, pues, que han sido involucrados en la primera guerra. Y tenía que cumplirlo nada más, pues, chicos. ¿Ya? Porque si no, si este no cumplía, entonces los países se iban contra Alemania, se iban a invadir, iban a derrocar completamente a Alemania y eso es algo que no querían también ellos, pues. ¿Eh, chicos? Ahora, cuando hablamos de 1919, chicos, ¿ya? O después de la primera guerra mundial, ya se había formado a nivel del mundo, ¿ya? La sociedad de las Naciones Unidas, lo que hoy en día se conoce como la ONU. Entonces, a ellos, chicos, o sea, Alemania, se le prohibió integrar a la sociedad de las Naciones Unidas. O sea, no querían que Alemania, pues, sea miembros, de las Naciones Unidas y eso también fue establecido, pues, dentro del Tratado de Versalles. O sea, por un momento, chicos, ¿no? Por un tiempo, Alemania, pues, fue la escoria, ¿no? Fue, este, el, el rechazado por todos los países del mundo, europeos, sobre todo. visita, mis, dime, hija. Pero, ahora Alemania ya forma parte de la, de la ONU, recién en el, sí, hija preciosa. Alemania y Bels. Claro, esto ya luego fue discutido nuevamente por las Naciones Unidas, ¿no? Y las Naciones Unidas ya hacia 1945 decide integrar nuevamente Alemania y incluso lo considera como un país fundador, ¿no? porque ya las asperezas, las diferencias ya se habían solucionado y Alemania, pues, estaba ahí como un niño bueno. ¿Ya hija linda? Me dice. Dime, hijo. Me dice, ¿puede ser una tercera guerra mundial? Sí, hijo. Eso es algo pronunciado incluso, puede haber una tercera hasta una cuarta, quinta guerra mundial. Pero todo eso obedece a ciertos intereses, ¿no? Algunos, por ejemplo, decían que la tercera guerra mundial va a ser, pues, la guerra tecnológica. Y efectivamente, hoy en día estamos viendo, chicos, indirectamente esa guerra tecnológica, ¿no? Entonces, por ahí ya se podría estar avecinando, pues, una futura guerra. U otros señalan, pues, que la siguiente guerra mundial va a ser por el agua. ¿No? Debido a la escasez que están surgiendo, pues, grandes territorios a nivel del mundo. Entonces, puede que se desencadene, chicos, otra guerra por la, por el dominio del agua. Pero de que puede haber una guerra, chicos, puede haber otras guerras incluso. Mis, mis, dicen que sí, sí puede ser que haya una tercera guerra mundial y más que nada va a estar Estados Unidos. Claro que sí, como ahora, por ejemplo, chicos, algunos creen, no me atrevo a afirmar, algunos creen que la tercera guerra mundial ya está iniciando con esto del nuevo virus. O sea, que la guerra ahora no va a ser con armamentos, sino va a ser netamente algo, este, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? salud, mi espirita, hasta el niño, ¿cuál va a ser el currón cuando vuelvan a utilizar a los niños? Puede ser, hijo. Dentro de esas posibilidades caben muchas, ¿no? Incluso puede ser una guerra, pues, como le estaba diciendo, biológica. Tú dices, a ver, ¿cuánto de la población ya disminuyó con este virus? Puede ser el inicio de una guerra, chicos. ¿Ves? Entonces, uno no sabe, en realidad, ¿no? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la causa en sí o el inicio, pues, de una posible guerra? Pero nosotros sabemos, chicos, que existen grandes naciones o potencias que obviamente, pues, quieren empoderarse más, quieren apoderarse de más territorios y van a optar la mejor medida, chicos. Entonces, no vamos a estar ajenos, pues, posiblemente, a esos eventos. Y ahora, por último, chicos, y va para concluir la clasecita, aquí tenemos las consecuencias, pues, que se han generado debido a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son? En lo económico, chicos, ha provocado, pues, gran crisis económica y paralización y paralización de la actividad productiva, sobre todo en Europa. ¿No? Chicos, yo ya les mencioné, ¿no? La gente ahora se dedicaba, pues, a la guerra y no a desarrollar sus actividades económicas, pese a que la mujer fue protagonista de ello, pero no se recuperó totalmente. en lo político, en lo político, chicos, pues, se logró desintegrar a las últimas monarquías europeas, tanto Austria-Hungría como el Imperio Turco, para surgir así, pues, nuevos estados europeos, como Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, entre otros. En la cuestión demográfica, chicos, ¿no? ha provocado esta guerra más de 13 millones de muertos. Imagínense, chicos, 13 millones de muertos. Y la mayoría de estos varones. Y es por eso que durante este, durante esta guerra, chicos, había escasez de varones. Las mujeres se peleaban por los varones porque ellas se estaban extinguiendo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las consecuencias también, chicos. Y a nivel internacional, ¿no? Surge, pues, la Sociedad de las Naciones o las Naciones Unidas, ¿ya, chicos? Para generar, pues, para promover que ya no existan más guerras. Pero lastimosamente, pues, eso no se vio cumplida, ¿no? Porque aconteció, pues, en el año 1939, la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya, chicos? Entonces, el papel protagónico, pues, de formar la Sociedad de las Naciones como que no fue tan fructífera hasta entonces. Y aquí, pues, chicos, Estados Unidos y Japón se consolidan como las nuevas potencias mundiales, tanto tecnológica como armamentistamente. ¿Ya, chicos? esos vienen a ser jóvenes y señoritas, las principales consecuencias, pues, de la Gran Guerra o conocido también como la Guerra o la Primera Guerra Mundial. Muy bien, chicos, entonces, con eso ya estamos terminando el desarrollo, chicos, de las clases de la asignatura. Nuevamente, chicos, permítanme agradecerles a cada uno de ustedes, porque a mí me agrada bastante trabajar con ustedes, porque siempre veo participación, y eso es algo que a mí me agrada bastante. Entonces, ha sido un gusto, chicos, poder desarrollar estos contenidos con ustedes. La próxima semana vamos a reforzar algunos puntos, chicos, que tal vez hay dificultades, no?